Y amigos el día de hoy estamos en soledad de doblado Hoy vamos a probar las famosas garnachas El lugar donde estamos era una antigua estación por donde pasaba el ferrocarril Y amigos el día de hoy estamos en soledad de doblado El día de hoy vamos a probar las famosas garnachas Y si amigos sé que existe alguna polémica entre de donde son las garnachas Si son de rinconada o si son de soledad Pero bueno el día de hoy tocó venir a probar las de soledad Y tal vez después podamos ir a rinconada a ver que tal están allá Así que bueno ahorita vamos para la estación del tren para probarlas Vamos a reaccionar así que estoy muy emocionado Tengo mucha hambre, empezamos la aventura desde temprano Así que vamos para allá Ok amigos la verdad no esperaba que hubiera tanta gente Está llenísimo, o sea es la primera vez que vengo Por eso no sabía que había tanta gente Aquí en el lugar donde estamos era una antigua estación por donde pasaba el ferrocarril De hecho allá atrás podemos observar que aún siguen las vías La verdad desconozco si aún pasa el tren Voy a preguntar ahorita con la gente local de aquí Voy a preguntar si aún pasa Pero bueno estamos ahorita en la estación y ustedes van a ver la toma Bueno amigos llegó la hora Miren podemos observar que una garnacha es una tortilla con salsa y además es frita Y arriba trae carne de res deshebrada Creo que se maneja lo normal tres sabores Que son las verdes, las que son las normales y además las que son mucho más picosas Mira esta es normal, esta también es normal Y esta es picosa, dicen que es la más picosa aquí Así que ahorita vamos a ver que tal saben La neta huele muy rico, vamos a probar La neta yo le quité la cebolla porque no me gusta Pero vamos a ver que tal sabe También me he pedido una coca para acompañar Y vamos a ver, vamos a reaccionar La neta yo soy sincero, si algo me gusta lo digo Si no, no, así que vamos a ver que tal Ya he probado la normal, ahora toca reaccionar a la que es muy picosa A ver que tal está Ok amigos, ahorita me encuentro enfrente del lugar aquí en las vías Y un señor me dijo que el ferrocarril aún pasa Pero solamente es de carga Antes pues transportaba personas Y ahora no hay como un horario fijo Simplemente pasa, no sé, cierto De determinado tiempo Pero no tiene horario fijo Vamos a seguir comiendo Porque están riquísimas Y además tenemos un topper para llevar Así que vamos por más Cuántos tengo de chile seco Que pica A mí me da de chile seco Dos y una normal por favor Sonido de chile seco Con la ropa Bajo el ranger Rombó a las torres Que me la mataron a Donatello El de las torturas ¡Suscríbete! ¡Muchas! El pueblo de Soledad de Doblado surgió como una estancia en el viejo camino colonial que conectaba el puerto de Veracruz con Orizaba y también con Córdoba. El 16 de junio de 1896 por decreto de la villa se denomina Soledad de Doblado en honor de Manuel Doblado, quien firmó en este lugar el 19 de febrero de 1862 los tratados preliminares con los representantes de Inglaterra, España y Francia. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden suscribirse, darle like y comentar lo que quieran. Seguirme en Instagram que subo historias diarias, estoy muy activo. También en mi Facebook se las voy a dejar aquí. Y bueno la verdad que venir a Soledad de Doblado fue una experiencia muy bonita, muy buena. La verdad las ganaches están deliciosas y quisiera volver. Y bueno amigos si les gusta este tipo de videos compártanlo con quien quieran y dejen aquí abajo que lugares podemos visitar aquí en Veracruz o tal vez fuera de él. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Empy y nos vemos en un próximo video. Miren amigos aquí están las garras. No olviden. La gente se enoja, se las grabas comiendo. Imagínate que alguien venga con su amante. La gente se enoja, se las grabas comiendo.